¡Voy! ¡Voy! ¿Qué onda? ¡Mua! ¡Mua! Yo traje la cena con las papitas. Che, loco, ¿cómo que había que traer algo para comer? Nunca me avisa nada a mí. Yo dije, vengan conmigo. ¿Qué onda? ¿A dónde llegó? Sabemos que siempre llega tarde. Si llega temprano, llueve o truena. Bueno, empecemos a hablar mientras. Dale. ¿Qué pelivemos? ¡Que sea una de terror! ¡Vino, Boti! ¡Voy! ¡Buenas! Traje los pochoclos. Che, loco, ¿no saludás? Ah, sí, hola. Yo también traje algo, pero solo para valientes. Me parece que moleré el pijama en mi casa. Eh, vamos a ponerle sal a pochoclos y traigo para tomar. ¿Les parece? Sí. Va, yo te ayudo. Vamos. Bueno. ¿Alguien pasó tal chisme o qué? Yo no tengo chisme, pero lo que sí debe tener es Delphi. Sí, Delphi. ¿Por qué estás tan callada? Porque hoy viernes 13 ya saben lo que dicen. No. Ni idea. ¿Qué pasa? Es noche de brujas. Ay, no debería creer en esas cosas. Me da un poco de miedo. Cuenta la leyenda que los viernes 13 cierto muñeco cobra vida. ¿Qué muñeco? Ay, por favor, no cuenten esos cuentos para niños. El muñeco con la vestimenta de doctor crea en la época de la peste negra. ¿Cuándo fue la época de la peste negra? No lo sé. Me lleva historia, flaco. Cuenta la leyenda que ese doctor de la peste negra fue encerrado por una bruja a la que la asistió durante su enfermedad. Ay, sí, me sé esa historia. Dicen que una vez que la bruja se recuperó de esa enfermedad, encerró al doctor en el muñeco. ¿Qué muñeco? ¿Pero qué cosa dicen? Por eso, este viernes 13 decidimos reunirnos en esta humilde reunión. Entre manjares y leyendas... ¿Delfi? Entre manjares y leyendas les presento a... El doctor de la peste negra. ¿Hay alguien más en la casa? No. ¿Vos me dijiste algo? No. ¿Por? Bueno, andá a fijarte en las cámaras, si querés. ¡Chicas! ¡Se cortaron las cámaras! ¡¿QUÉ?! 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 ¿Qué acaso? ¿Estas oxenando? No voy a llegar al rús. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso?! Qué? ¡Ah, ah, ah, ah!